La última batalla entre Xbox One y PlayStation 4 es una curiosa casualidad sobre las capacidades de las nuevas consolas a la hora de reproducir contenidos con resolución superior y efecto estereoscópico en el momento de su lanzamiento. Se da la circunstancia de que la nueva consola de Microsoft estará preparada desde primer momento para reproducir contenidos en 4K. Sin embargo, según ha explicado la compañía CNET, no será capaz de reproducir contenidos en 3D estereoscópico en Blu-ray. En todo caso han explicado que más adelante sería posible que su consola los reprodujera ya que es tecnológicamente posible. En el caso de PlayStation 4 pasa totalmente lo opuesto. Según la página de preguntas y respuestas de PlayStation, la nueva consola de Sony será capaz de reproducir películas o juegos en 3D, pero no estará preparada desde su lanzamiento para el 4K. Al igual que ocurre con la competencia, esto sería y será subsanable mediante actualización. La cuestión es, ¿a quién le importa hoy por hoy que estas consolas no sean capaces de reproducir este tipo de contenidos? Nadie utiliza la televisión 3D. Y es que si te compraste este tipo de televisión, ¿qué porcentaje de tiempo has dedicado a ver películas o utilizar juegos en 3D? El 4K podría ser otra cosa y sí puede resultar algo beneficioso para el usuario, siempre y cuando se apueste por una pantalla de gran tamaño. Hace unos años la resolución Full HD era lo más, sin duda. Sin embargo, si se mantiene una resolución de 1920x1080 píxeles en una pantalla al doble de grande, la densidad de puntos por pulgada cada vez es menor. Es decir, en pantallas grandes Full HD es fácil advertir los píxeles y la calidad de imagen disminuye. De ahí la conveniencia de la resolución 4K. Hasta ahí todo bien con el 4K. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy se enfrentan a dos problemas, altos precios y escasos contenidos. Las consolas de nueva generación tienen muchas virtudes y unas cuantas pegas, pero sin duda el hecho de que vayan a ser o no compatibles con 4K o 3D resulta totalmente irrelevante.